La población mundial La población mundial va creciendo a unos ritmos exagerados y esa proteína sana que es la carne de pescado también tiene que provenir de otras fuentes y lo que hacemos nosotros es tratar de contribuir ese granito de arena que le ayuda al mar proveyendo peces sustentables de cultivo. La población mundial va en castro 6 kilómetros de agua y cerca de 70 metros de agua, y en este sitio tenemos los pensos. Mi compañero de negocio era mucho más de un palo de discerno que yo. Así que fue su trabajo de tomar estos varios animales y samplearlos. Cuando llegamos a la mañana y se salió en el jardín, y se mueve el armado y sus ojos wide. Y me dice, Neil, Neil, no te van a creerlo. Este fish, este compache, vamos a construir la empresa en este fish. Este fish es fantástico. Y me dice, ¿no? Sí, sí, vamos a probar uno. Entonces, vamos a probar uno de los tantes y sacamos otro otro, y sacamos uno de los tantes y sacamos uno de los tantes. Y de la primera vez, fue... ¡wow! Es una mezcla entre las características de un blu y un blu y un blu y un blu. Eso permite que sea más creativo. Así que puedes comerlo, puedes comerlo, puedes comerlo, o puedes hacer un sushimi o un ceviche. Y es una textura muy interesante en la boca. La calidad no es algo exótico o algo necesariamente wild. La calidad es algo que se ha hecho y creado con respeto. La mejor cosa de mi trabajo es estar rodeado de la naturaleza, con unas condiciones increíbles para la acuacultura marina. Nosotros estamos en condiciones de mar abierto, donde las corrientes son muy fuertes, las aguas son muy puras, y el pescado está en su hábitat natural sin ningún problema de densidades, de contaminaciones. Es una gran cantidad de flores y las aguas son muy fuertes. Esto es un par de flores y las aguas son muy fuertes. Y es una gran cantidad de flores que se han construido en el bosque. Entonces, en cuanto a la acuacultura, podemos producir 100 veces el nivel del floreo del floreo de la acuacultura. ...de la acuacultura. La acuacultura ya supera las cantidades que se pescan en el mar. No sé si vaya a reemplazar todo, pero sí creo que le va a dar un respiro para que el mar vuelva y produzca las cantidades que tenían. Nuestra relación con los océanos no ha sido una buena feliz. Pero hay una necesidad de optimismo. Vamos a empezar a pensar en soluciones. Hay una linea de la mary olivera, Lo que voy a hacer con tu vida, una buena y preciosa vida. Y me gusta para que lo que voy a hacer con tu vida, una buena y preciosa vida.